La mentira como forma de ser por Hernán Uribe López El presidente Petro en discurso pronunciado en la Universidad de Salamanca el pasado jueves incurrió en repetidos errores y falsedades históricas, como ya es su costumbre. El tema de su disertación era, como siempre, el cambio climático y la extinción de la humanidad. Lo abordó como la lucha entre la fuerza bruta de la codicia del mercado que cambia la composición química de la atmósfera y la inteligencia de la ciencia que advierte sobre el fin de la especie humana. Petro, por supuesto, afirma estar del lado de la inteligencia que lucha contra la fuerza bruta y compara su lucha al enfrentamiento entre Unamuno y Milán Astray y que Petro pronunció Astray, que se dio en ese mismo recinto el 12 de octubre de 1936. En este caso, él es Unamuno. Hay que reconocer que hasta ahora a nadie se le había pasado por la cabeza ese simil. Por ello, dedicó la mitad del tiempo para referirse a su heroico pasado, cuando militaba en el M-19, movimiento que buscaba un proyecto democrático con las almas en una democracia ya existente. ¿Me siguen? Y como estaban del lado de la inteligencia, se tomaron el palacio de justicia donde muchos de sus profesores de universidad, el externado, era magistrado, para ponerle una demanda al presidente de la república por haber violado el proceso de paz. Pero, la respuesta del estado fue bombardear el palacio con tanques, con la aviación y con la infantería, miles y miles de soldados. Murieron todos sus profesores como resultado del choque entre la brutalidad armada y la inteligencia. ¿Observan la lógica argumentativa que supera a Aristóteles? Yo no. Es decir, la culpa de los muertos del palacio fue exclusivamente la reacción militar y no el grupo insurgente que se tomó con las almas. Aparte de llegar tarde a sus compromisos oficiales, la mayor satisfacción de Petro es oírse a sí mismo en sus extraviados toriloquios onanistas. Afirmó, además, en Salamanca que los muertos por la violencia en Colombia llegaban al millón y aventuró una tesis histórica que propuso a los investigadores y es que seguramente muchos revolucionarios de la independencia americana habían pasado por estos claustros. No dio más pistas. Petro no distingue entre la ficción y la realidad, entre la verdad y la mentira. Él intenta fabular sus propios hechos y su propio pasado. Elude la verdad histórica y crea sus fábulas políticas. Ellos propios de los totalitarismos que necesitan la mentira para ser viables mientras la democracia requiere siempre la verdad. La Universidad de Salamanca en los siglos XVI y XVII fue la más importante de Occidente, junto con la de París. Allí, para no hablar de los aportes en teología y literatura, se sentaron las bases del derecho moderno, derecho internacional y derecho de gentes. O sea, una reformulación del derecho natural y los derechos humanos que llevó a una crítica de la concepción predominante de los derechos de conquista y de su misión de los indios en América. Conceptos acatados por Carlos V, el monarca más poderoso de su época, quien promulgó leyes en ese sentido. Ese sí es un ejemplo claro de triunfo de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Lástima que más de cuatro siglos después, las directivas de esta misma universidad no solo aplauden a este mitómano, sino que lo condecoran. Petro, usted no tiene nada en común con un amuno, aunque sí se le aplican sus palabras. Vencer no es convencer. Y en cambio, considero que por su historial y su forma de ejercer el poder, queda identificado con las palabras que le adjudican a mi llana astray. Viva la muerte, muera la inteligencia.